Nos obligaban a drogarnos con cocaína, nos obligaban a tomar alcohol desde las aproximadamente 9 o 10 de la mañana. Este es el testimonio de una víctima de tráfico humano a manos de la organización criminal de la cual logró escapar y dar aviso a las autoridades. Las sometían a maltratos físicos de tortura, las amenazaban permanentemente con acciones de brujería negra y de santerismo. El modus operandi de esta red era la captación de mujeres con vulnerabilidad económica bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una mejor vida. El cabecilla de este grupo es alias Amparo. Venían engañando a mujeres especialmente del Ecuador, de Venezuela y de Perú, buscando mejores alternativas de vida, personas de escasos recursos. A sus víctimas las trasladaban al municipio de Ipiales en Colombia, frontera con Ecuador, con la finalidad de explotarlas y comercializarlas en dos establecimientos acondicionados como clubes nocturnos. En una oportunidad logré sacar mi teléfono que lo tenía en una habitación con llave. Llamo a mi mamá y que nos tienen secuestradas. En el operativo nueve personas fueron capturadas presuntos integrantes de esta red que desde 2014 se dedicaba a la trata de personas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!